Música, farándula, noticias y más, solo en Jerónimo Show. Las buenas noches para todos ustedes desde New York. Jerónimo Show, el programa de variedades que hoy viene potente. El contenido es especial, fantástico. Tenemos a una mujer que es magia, es fuego, es ardiente. Está aquí esta noche con nosotros, la maidita, vikiana, así le dicen. Y va a estar aquí conversando de todo. Vamos a tener un conversado con ella, un poquito subido de tono. Vamos a entrar en la vida íntima de vikiana y así es que vamos a ver cómo sale esta entrevista que tenemos con ella en esta noche. Tenemos también a Paolo Vivaldi, uno de los maquillistas de la ciudad de Nueva York, dominicano. Una figura no solo pintoresca, sino también un influencer en la moda, en el vestir, en el diseño, en el maquillaje y el pelo. Así que vamos a tenerlo a él conversando. También tenemos a Chey Machete, Dominican Film Festival, el festival de cine dominicano que se llevó a cabo aquí en Nueva York. Se está acelerando todavía. Tenemos esto, tenemos al doctor Eduardo Piñanelli y el reverendo Rami Pérez. Así que mantenga la sintonía que el programa está caliente con vikiana. Chiquito, 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 chiquito. Chiquito, 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 chiquito. Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Tú sabes quién eres? Chiquito Timba Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos El sábado 18 de diciembre La salsa y el merengue le dan la bienvenida a la Navidad Con un concierto de alta gama Y vienen directamente desde New York Alex Bueno Corazón de madera Y el soberano de la salsa Raulín Rocindo Lo mejor de la salsa y el merengue para Navidad Alex Y Raulín Un espectáculo de solo éxitos Sábado 18 de diciembre En el Hard Rock Santo Domingo Boletos en web para tickets Y en la boletería del Hard Rock Información al 809-628-372 Uno segura Yo tengo un amigo mío Cuando vengo del trabajo Vengo contento y tranquilo Porque me he alimentado con salami campesino ¿Y qué, chachona? ¿Dónde va esa princesa? Que mi corazón despierta Ay, usted sí, Edom Este bus va mejor que yo ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo Necesito escaparme de la rutina Pero que rico, mami Deje eso ahí Zibao Meat Product Tradición de calidad El Centro de Fumigación Bug Off Sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan Por más de 25 años Para el control de cucarachas Ratones Chinches O cualquier otra plaga Compre donde se abastecen los profesionales En Bug Off También ofrecemos programas de entrenamiento Para carreras en la fumigación Y somos los organizadores del New York Best Expo La Feria Anual de Fumigadores Cuando se trata de fumigación Somos la autoridad en la nación El Centro de Fumigación Bug Off 1085 de St. Nicholas Avenue Entre las 164 y 165 en Manhattan La solución está aquí En el Centro de Fumigación Bug Off Monte Cristi De cálidas temperaturas Hermosas playas Y espléndida naturaleza Alberga un tesoro Que ha sido reacondicionado Para sus visitantes Nos referimos al Don Gaspar Hotel Con sus remodeladas habitaciones Aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Vive unas vacaciones inolvidables En Monte Cristi Y prueba los platos Más suculentos Y sabrosos de la región En Don Gaspar Restaurante Las bebidas más exóticas De todo Monte Cristi Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez Número 21 Monte Cristi República Dominicana Haz tus reservas ahora 809-270-6636 Hotel y Restaurante Don Gaspar Y aquí a Rockefeller Center Al centro de la ciudad de Nueva York Llegaron las Catrinas Que son carabelas Que trajo Machaca Estudio Machaca Estudio De Oaxaca, México Y presentaron Esa exposición De las Catrinas De esas Cabezas Carabelas ¿No? Y eso fue espectacular Vamos a presentar Este reportaje Eso fue con motivo Del Día de los Fieles Difuntos ¡Gracias! ¡Gracias! Salías de un templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Yo te vi Hermoso Y vi Llorona Llorona Que la Virgen te creí Ay de mí Llorona 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 De un campo El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es martirio Llorona 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 No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona, llorona Tápame con tu reboso Llorona, llorona, llorona Te muero de frío Aquí en el Alto Manhattan En Nueva York Se llevó a cabo el décimo aniversario La décima edición Del Dominican Film Festival Y ahí estuvimos Tremenda película La que sirvió de opening Para este gran festival Que presenta cada año Armando Guareño La película se trata de No es lo que parece Tremenda comedia señores Fina, fina A mí me encantó muchísimo Y yo se las recomiendo Yo voy a tener que ver Si la vuelvo a ver Aunque sea en una de esas plataformas Netflix o uno de esos Así que el festival estará Hasta el próximo, hasta mañana Lleva varios días En escena Y van a tener Las películas son allá Se están presentando ahora En el Teatro Riga Que está en la 42 y 8ª avenida Vamos a un reportaje Para que ustedes vean un poquito Del ambiente, del glamour Había un after party Yo no pude ir Porque la verdad que Ya Frank Christian Que me acompañó Y yo estábamos agotados De tanta vuelta Y tantas fotos Que nos tiraron la gente Nos tenían ya Completamente Como paparazzi Era que estaban Sinceramente Vamos ahora a disfrutar De este festival Era un chiste En el festival Se está terminando mañana En el Riga Theater Que está en la calle 42 y 8ª avenida Hay que entender Que el presidente Nosotros lo tenemos Nosotros lo llevamos Cuando me hubo Conocen 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 ¡Gracias por ver el video! 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 yo siempre estaba en Belén con los pastores me decía mi abuelo fuera de ese mundo y me encantaba yo decía mami, mándame ropa de brillo que me encantan esos brillos y todas esas cosas que brillan porque yo quería ser artista no, no, artista, no sabía que y todos mis primos, yo decía en el campo pero Dios mío, ¿cómo va a ser mi vida a la edad de 8 años? yo hago una pregunta dame el truco que hace que ese personaje que tú embelleces, tenga esa melena Alipio Coco Cabrera ¿cuál es el truco? espérate, Alipio sale con unas melenas que tú le pones y uno, un estilo de mango chupado y Alipio, los hombres yo la atiendo de noche en mi casa no de noche, después del trabajo porque ahí nosotros hablamos comemos nos ponemos al día y Alipio Coco sale del trabajo y se queda ahí a veces con el tinte puesto se me duerme en la sala y todo pero divino bueno, yo le hago de todo le hago queratina, botox hidratación pero le ponen cabello porque él tiene unos mechones no, no con esos trucos que yo le hago todo está bien Pablo ¿cuál es el momento? o sea, la gente ya tú ya ha llegado un momento diríamos culminante cumbre ¿no? entonces ¿cuál es el próximo paso? o sea un programa de televisión un show una cosa yo estoy abierto a todo ¿sabes? digo abierto en el sentido finalizado del trabajo yo he hecho muchísimas cosas pero nada ahora hay que ir con los tiempos ahora son las redes ahora son los canales de YouTube ahora hay muchas cosas entonces cualquier persona que quiera meter el billete tú estás disponible no, porque tú tienes que ver quién va a invertir ¿verdad? y yo estoy abierto a todas esas posibilidades de segmento de belleza lo que sea entonces yo siempre estoy viendo qué viene nuevo ahora me voy a Colombia por un mes a trabajar ajá y a conocer entonces voy a ver qué hay en Colombia qué hay pienso traer de una línea de ropa interior para hombres ajá porque las mujeres son complicadas que este brazo no está de moda que este no entonces se me venden el no y que el panty que ahora son con la licra aquí que no que el broche de atrás que no que ya lo ven entonces el hombre tiene que estar cómodo con ropa interior de 100% algodón sí no licra claro para cuando sude eso esté bien sí, bien cómodo tranquilo entonces eso que pienso hacer la ropa de ropa una línea tú piensas traer una línea así de baño y de pantaloncillo yo quiero decir era que tú que tú tengas como modelo principal Alipio Coco Cabrera claro y tú también no tú estás buenísimo tú eres mi amigo pero tú estás buenísimo tú a mí no me interesas pero muchas me han dicho que tú estás buenísimo Paolo y de antes de tu esposa Paolo oye lo que te voy a decir Paolo no, muy bien no, no, no va tú Alipio ¿quién más? Cajaneiro 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 hay que meterlo ahí y el Pachá el Pachá no, claro no, no, no mira, métalo a él que le gusta también oye, oye cómo está la cosa sí, sí Pablo Pablo el nombre tuyo Paolo eso fue como de Palomo no, no ay, no no, no mi nombre es Pablo entonces como tú sabes que tengo decencia inteleana pues mi papá mi papá no me dio su apellido pero yo se lo cogí exacto no, y Divaldi exacto y el italiano sí, sí sí, Divaldi yo creo que te lo hubiera puesto tú ese apellido no, no no, bueno no, no no es mío porque mi mamá fue la que me crió y ellos tenían unos temas y unas cosas de ellos de su juventud ¿pero a ti te gustó el Divaldi? no, yo dije después que yo soy artista y tú sabes más swing macro sobre y nada y estuviste en Univision tú también en Univision ah bueno estoy esperando si me nombran ya fijo claro, claro porque era una directora pero trabajo en Univision con la gente de Miami cuando vienen aquí también Univision local yo lo hacía a los freelancers a Cuquito y a Angelito entonces ahora ya ellos no están entonces vamos a ver lo que viene bueno siempre lo vemos en el soberano en los premios latinos los premios lo nuestro señores Paolo Divaldi no se muevan de ahí que por ahí viene la más encantadora de las mujeres que se mantiene con el tiempo como una diva una jovencita Vicky Ana la Maydita Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana Manny Cruz el nominado cinco veces al Latin Grammy Manny Cruz llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder sábado 29 de enero 8 de la noche Concert Hall at Lehman College información y boletos en el 718 960 8835 y en el box office del Lehman Center Manny Cruz en concierto no veas pasar la historia sé parte de ella HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria pediatría y servicios médicos de urgencia visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted 165 Howard Store la perdería más completa de toda el área herramientas y materiales de construcción contamos con los mejores precios nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca plomería albañilería electricidad cerraduras copias de llaves aquí lo tenemos todo 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 desde la varilla inicial hasta la pintura final en el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria pediatría y servicios médicos de urgencia visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted perónimo chau mala ahora yo soy más mala contigo no quiero nada no me busques no me llames no te quiero ver más nunca mala ahora yo soy más mala contigo no quiero nada no me busques no me llames no te quiero ver más nunca cuéntales que me fuiste infiel a pesar de que nunca te falle cuando me hacía sufrir abusando de lo que decía por ti pero señores para mí es un placer un honor un privilegio poder conversar con ella una estrella de la República Dominicana que por los años se mantiene como el champán sabrosa ella es muy querida en los Estados Unidos en Nueva York esta es su casa también y en la República Dominicana es estrella número que se ha mantenido y ha batido todos los récords mujer cantante artista ella es número uno tenemos aquí a Victoria Ana Victoria ¿verdad? qué lindo la mayuita Vicky ¿cómo estás mi amor? qué lindo un poquito más lindo ¿cómo tú estás linda? ¿cómo estás linda? así que yo le digo toda la vida ¿cómo estás todo? feliz de estar contigo qué linda estás oye gracias digo pues tú necesitas que te hagan tanta cosa pero te ves bien con ese atuendo ¿verdad? no, eso es como para un soberano un Grammy que te hablo sabido tengo tanta personalidad pero si tú quieres ponme dos zapatos y mira que sí Vicky la música romántica y la música tropical en estos momentos está como siendo combatida con este nuevo movimiento que ya no hay ese detalle esa dulzura esa quesitez en el mensaje sino que ya un mensaje a los rajatabla ven que esto es lo que hay ¿no entiendes? la mamá de la mamá y van ¿qué te opinas de eso? bueno hay que ir con los tiempos tú sabes yo soy una mujer que siempre me mantengo bueno yo grabé mi reggaetón sí ¿con quién? ¿con quién? tú grabate con uno con mi hija Indira con Fran Reyes muy lindo no, no tú grabaste con uno sí yo grabé con un reggaetónero sí ah sí con Morenito Daddy Boy sí, sí hicieron algo ustedes Zahira me la escribió mi hija más mala mala sí ese tema más mala contigo no quiero nada ese mismo no me busques no me llames no te quiero ver más nunca porque hay que ir con los tiempos sí, sí, sí pero mucha gente se está quejando del amor bonito sí que la flor que la serenata ya no se oyen a eso no que ya a mí me enamoraron con serenata no, yo quiero que tú sepas que yo vi ahí unos incluso muchachas que están cantando reggaetón y dembow que es una cosa demasiado agresiva ya mucho con demasiado sí, sí, sí agárrate de aquí es como falta de respeto y entonces es un problema para ustedes que son los artistas conservadores y cosas porque vienen tan agresivos que es como échense a un lado pero yo me he dado cuenta que la gente sigue las canciones románticas por ejemplo la que me escribió Anthony Ríos hoy te invito a compartir el fuego que hay en mí aquí mi apartamento a la gente le gusta y la mala yo soy mala y seguiré siendo mala esa ley sí, sí, sí hasta los hombres hasta el rata de dos patas me lo piden en el show cuando yo canto la rata o sea que el romanticismo se ha quedado un poco muy lejos yo diría pero nada uno no me ha llegado los campanazos de la gente quejándose pero Dios mío ya no hay nada no hay canciones románticas no es esto no es lo otro la muchachada tú sabes que están apoyando más este tipo de reggaetón de música pero tenemos que adaptarnos nosotros que dime también el amor el amor ha cambiado como manifestación o sea ya los muchachos yo entrevisté aquí a un reggaetonero y yo le dije ven acá y tú no tienes novia y me dijo y me dijo no para eso me compré un carro oye o sea o sea tú creías que iba a regalar el carro al hombre o sea que para él tener una novia se compró un carro me dijo increíble un muchacho joven de 18 años entonces uno con una romántica que con una flor uno imagínate uno se derrite ahora una flor es flor que las mujeres piden ahora o sea para las uñas para los cabellos para otras cosas otra necesidad pero hay que ir con los tiempos como decirse muchas cantantes hay que ir con los tiempos hay que ir con los tiempos y sin embargo esos muchachos vienen empujando para llevarte con tu tiempo ellos vienen espérate que todo lo que hay y yo recuerdo que cuando nos presentábamos con Anthony Ríos que en Padre del Cáncer Sonia Silvestre una para dos con Esteves que uno para dos y hacíamos los chistes y la gente consume ya tú sabes bebidas súper caras o sea que eso tiene su pro y su contra porque entonces la juventud lo que pide es agua y otra cosa dicho por grandes pero ha bajado el espectáculo así ha bajado la gente tiene miedo y todavía todavía uno tiene que cuidarse la verdad yo tengo miedo de vacunas pensando en ponerme la tercera pero hay que cuidar si ponese su macarilla y su cosa porque mira esto no se va a terminar ahora si si y cuando tose una gente todo el mundo sale ay si con esta gripe que le dan si 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 mira oye tengo un amigo que salió cogiendo que le dio una gripe y se fue gracias a Dios que salí negativo oye como es que está la gente de ahí mira Viquiara aquí por ejemplo yo he notado que en la música es muy difícil que un artista tenga de manager o a su esposo o a su esposa en el caso tuyo fue una excepción con Martínez Dilonet ese tipo no era celoso para nada y a que se debía cuando yo llego a fiesta de teleantilla una chichipa yo me cansé con 17 años tenía yo la chinturita así y 30 y vengo yo con los tres muchachitos conmigo a fiesta de teleantilla yo estaba yo lavando los pañales no había cuatro papá pero las manos de Vichiana que le dio tres pañales y ahí la gente del hogar con las manos miren todos los paños que la ve de los hijos cuando bueno viene Martínez Dilonet feo nuclear Alejandro Sánchez yo estaba lavando los pañales y viéndolo y la vecina de la Ramona oh madre vecina la están llamando de fiesta de teleantilla como a usted a Martínez Dilonet porque de donde Vichiana decía doña doña Muñeca Selma doña Gloria Guerrero de donde esa muchacha pues entonces estaba sonando yo muchísimo que estaba con la barriga de Titi hace un barrigón que hasta por poco y me muero de parto nació el 29 de diciembre y tú comprenderás que el doctor andaba de huelga nunca apareció y era con viper no apareció el doctor cuando al otro día me llevó el vecino que me lo puso Titi con comadrona en la clínica en Santiago cuando voy y se me fueron los dolores ay carajo digo bueno un doctor me recuerdo como ahora mismo dice un jovencito en la puerta de la habitación digo tú eres doy toy dice y sí y tú salas seis paitos dice y sí pues venganme mío porque a mí me trajeron esta madrugada y ya yo no tengo dolores ese niño debe estar sufriendo porque yo ni me lo siento le digo corre y ponme una pitucina oye yo ya yo tenía y qué edad tenías tú una muchachita como 24 y ya tenía tres muchachos a los 24 tú tenías tres los tres me esperé un ching y después Titi bueno que se graduó en México bueno y cuando viene el muchacho me pone la cosa y movió a todo el mundo y nació el niño de nueve libros y media ese que más quería ese muchachito nació con los ojos ya morados así ya se había pasado y lo pusieron en una lámpara especial que se cambiaba de color que había que sacarle toda la sangre y el médico apareció el médico apareció yo creo que fue a la semana y el muchachito y le hicieron que se dio cuantas cosas bueno y gracias a Dios Dios hizo la obra y ahí está mi muchacho grandísimo lindísimo y por qué no te celaba bueno ya le pegué tres hijos ya le pegué tres hijos para qué lo voy a hacer la voy a hacer pero yo linda tú sabes porque tú ves vean esos videos tres niños paridos no pero eso la gente no los cree que sigue yo vine con mis tres muchachitos bueno cuando viene me dice mira una victoria muy celoso eh tú eres soltera y sin compromiso ¿ok? oye te dijo así y tú dijiste wow o con mi hermana con mis hijos o con mi esposo bueno cuando viene Fausto Rey y le dice ah Martín esa muchachita tan linda dice la estoy representando de Santiago ¿cuchis? porque ella presentaba Fausto Rey a Johnny Ventura a tu esa gente yo recuerdo sí claro artístico que hay que reconocerlo porque usted no sabe que nosotros sabíamos si yo sé yo sacaba pero la gente de la época sabe bueno cuando viene Fausto Rey y dice pero Dironet presentamela ay pero yo la quiero invitar a cenar esta noche a Dironet dice no andaba a invitar ay 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 tiene Fausto Rey tal linda mira tú eres muchachita digo yo de Santiago y ese tigre de Fausto y me dice mira yo te quiero invitar esta noche a cenar ay muchas gracias le digo yo ay no que yo no salgo con nadie pero gracias por la invitación oye tú trabajaste cuando fue que se supo en el segundo aniversario de fiesta de la Antilla que salgo yo vestidita como una chichi y las dos niñas estábamos vestidas a las tres y el titi chiquitico wow ese fue el secreto mejor guardado señoras regresamos con Viciana ahora es que viene la parte caliente así que manténganse ahí que vamos a hablar con ella a calzón quitado los dominicanos amamos esta tierra donde el sol sale para todos y nos bendice día a día vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro somos hombres y mujeres que vamos pa'lante somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días hoy juntos iniciamos una nueva era llena de oportunidades y desarrollo en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia una historia que la contaremos todos una historia que nadie la detiene juntos somos a y b aeropuerto internacional de bávaro el aeropuerto de todo de regreso con vickiana aquí en nueva york está ella vickiana tú estás haciendo alguna turnera algunas presentaciones sí, sí, sí he estado en voy para filadelfia la semana pasada en un seaguard he estado también en varios lugares y voy para texas ¿para dónde vas? para georgia georgia así georgia georgia oye que bien para día y noche ¿verdad? paseando así es 19 y como tú sabes no, pero este había hablado de día y noche ya me habló de eso te prometo que voy a ir bien sexy ahí también bueno hubo una controversia hubo dos figuras que se mantuvieron ahí en el tope pero en vamos a decir en una especie de debate ¿no? y había como un pugilato entre las dos se trata de Vickiana y Olga Lara eso fue yo creo que fue real sí, eso fue real eso como decir Yori Ventura y Wilfrido sí, eso fue real sí, sí claro y aunque ya hemos crecido ya somos grandes ya son otros tiempos y cuando he tenido la oportunidad de reunirnos pues nos hablamos como dos damas ¿verdad? con mucho respeto pero si tú la llamas el otro día dime de Vickiana y no, no, no entonces dime no, porque déjame decirte pero amiga es cuando tú sabes que uno sí se llaman siempre pero tú sabes que eso también le hizo favor a la carrera de ustedes ¿no? porque todo el mundo quería saber dime de Vickiana no, porque se dividieron Olga Lara y Vickiana una cosa fuerte todavía no creas pero ella se retiró y te dejó la plaza te dejó la plaza a ti ¿no? sí, se retiró hace muchos años ¿tú crees que fuiste tú que dominaste? can, can, can ay mamacita así fue que le diste yo fui señores vamos a ver un poquito en la madre vamos a ver un poquito un poquito de de Vickiana y Olga Lara en los soberanos pero en soberanos ese reconocimiento como amante viene vivido a tu lado de mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado cualquiera se engaña no saben que tan creen la luchera de plata cualquiera te engaña no ven que mi oye que tan desvelada cualquiera se engaña Nuestro propósito es estar cerca de ti escuchando tus preocupaciones viendo tus necesidades estar cerca de ti para dar soluciones estamos con la gente llevando acondicionamiento de caminos vecinales control de vegetación pintura de fuentes bacheo y pavimentación de calles y avenidas señalización tial desinfección y fumigación reparto de agua potable limpieza de espacios públicos y operativo médico 15 días en cada provincia del país porque el ministerio de obras públicas y comunicaciones está con la gente 165 power store la perdería más completa de toda el área herramientas y materiales de construcción contamos con los mejores precios nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca plomería albañilería electricidad cerraduras copias de llaves aquí lo tenemos todo 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 desde la varilla inicial hasta la pintura final en el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 power store vikiana señores la estrella de nuestro país que se mantiene usted tiene que ver el show de ella ahí es que usted goza porque ella aquí no quiere hacer los cuentos ni los chistes va a tener que hacerme uno ahora pero ella ella es una showgirl vikiana es una persona que hay que verla en escena para usted darse cuenta ella sí malísima en el escenario maidita vikiana a ti a ti se te se te se te indica como una mujer caliente y fogosa malísima no no pero pero di que fogosa di que fogosa pero ha bajado con los años el fuego no es normal normalita no 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 malita pero pero ese fuego que hay en ti te invito a compartir que como que dice como que dice la canción yo tengo 23 años con mi esposo dando estil como dice la canción te invito a compartir el fuego que hay en mí aquí en mi apartamento ay Antonio Río sí 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 pero esa canción dice dice mucho de ti la gente empezó a verte a ti como una mujer fogosa porque Antonio Río fue quien hizo esa canción cuál es el pretexto que me gustó cuál es Antonio Río te invito se llama la gente dice el apartamento porque es lo que más le gusta a la gente es como la sufrida la gente mira cántame la mala y era lo que más le gusta la sufrida la sufrida entonces el apartamento es te invito sí a compartir y tú no sé te invito lo que tú no sabes que yo tengo una anécdota muy buena aunque Martínez Dironet papá de mis tres hijos y mi mentor quería lanzar a Paolo porque él lo veía diferente para que tú veas la visión la visión y él miran de Tapaolo lo hubiese enseñado a cantar porque él es maestro de música él es maestro de canto oh pues por eso porque tú te beneficiate y tú te pegaste cuando dices el que sabe el niño mío de chiquito él enseñó mi hijo se graduó en Betty sí está haciendo su producción qué bueno su arreglo cuando venga lo vamos a traer por aquí su tía Paola tiene que traer el viejo pues mira yo recuerdo yo siempre fui frequita y ahí introvertida ay Dios y un día me presentó ahí como a una victoria en un sitio y ese hombre era era serio y fuñón como dicen en el canto bueno cuando me ponen a cantar y yo de frequita siempre me gustó hacer chistes cuando digo yo señores mi marido es tan tacaño tan tacaño tan tacaño tan tacaño tan tacaño que me regaló unos panties por la mañana y me los quitó en la noche cinco meses sin hablarme duró él por ese chiste por ese chiste si él me oye ahora y pobre imagínate por lo chiste que yo Vicky Ana hablando de chiste hablando de chiste cuál es el cuento que tú que más el más fuerte y grande que te han hecho a ti para llevarte a la cama ay se me recuerda a Agustín Martín si los niños si te llevas a la cama me pasaba muchos cuentos buenísimos Martín el cuento así me ayudó mucho yo se casa que me defendían tú sabes a rajatabla y nunca lo he defraudado hasta ahora porque yo soy sexy atrevida es que la mala digo yo señores yo canto en panty pero no lo doy para que no se confundan ¿verdad Vicky Ana? Vicky Ana no sé de que me estoy peñiendo Vicky Ana Vicky Ana señores el estudio está lleno porque Vicky Ana Vicky Ana ha traído le siguen fans por todas partes Vicky Ana ¿dónde tú crees que la mujer controla mejor al hombre en República Dominicana o en Nueva York? tú que conoces las dos plazas aquí ¿y cómo así? la mujer que tiene su marido aquí que no lo mande para todo me yo tengo una amiga que se llevó un americano se lo llevó para allá con todos los power con todo se fue su marido carro de todo una casa bellísima y desde que empezaron empezó a ser americano a beber presidente vendió a todas las muchachas de una vez y se lo llevó se lo llevó oye allá allá se lo quitan de la galería antes de despedirnos y quiero que todos vayan a la presentación que ella va a tener el 19 ahí en eso cambió de nombre pasean día y noche sigue siendo día y noche eso ¿cómo se llama la avenida? en McClain en McClain allá vamos a ir a ver a Vickiana a McClain el día 19 eso es ¿qué día? el 19 ¿sábado? ¿viernes qué? mire a ver qué día bueno vamos a estar ahí con Vickiana para disfrutar ahora vamos a es viernes es viernes entonces vamos a a escuchar a Vickiana cantar un tema aquí en el estudio pero aparte de eso yo creo que ella ella se le pide con un chistecito ¿no? de verdad un cuentecito que mira yo beidecita 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 me presentaron en el maunalo a McClain decía el monelía que el padre es que así yo lo tengo en buen lugar la única actitud que no repitió nunca yo todos los días ya amanecía mi pensación porque tú coces pues sí aprendí tú de la enseñadora enseñadora de chiquita empezaba con la muñequita con la muñequita y después y después compraste tú y después y después mis trajes de baño que desde el 80 lo hacía tú siempre para acá yo decía la gente dice mira la ropa de Jailo bueno yo me la puse con tres muchachos parido hace mucho hace tiempo la sigo poniendo eso hace mucho que yo con esa ropa sexy porque yo le digo a la gente bueno si papá Dios me dio mi cuerpo para los tres muchachos ¿verdad? son tres que tiene por todos los gusanos que lo vean los cristianos caray claro tiene tres por todos tres muchachos tres nada más sí Zair, Indir y Luisito exacto pues parate hace mucho parate de tener niños odio tengo cuatro nietos bellísimos machos toitos no hay hembra oh qué bien yo tengo una hembrita para comprar el pantisito y ahora tengo un bisnietico que va a cumplir dos años bisnieto la cosa más bella del mundo bueno mi hija le dice Bichiano porque tiene los ojos así como yo yo di el tico igualito oye Bichiano tú siempre fuiste PRDista ahora está en tu gobierno cómo te están tratando PRDista tú fuiste que supe yo no toda la vida ok mi primer voto cuando yo me hice pero el PRDista es PRDista sí cuando yo me hice como se mayor de edad sí fue por don Antonio Gómez Fernández que yo voté ok sí y cómo te están tratando ahora mi cómo se dice mi líder José Francisco Peña Gómez ok muy amigo de Martínez pero te están basqueando tú sabes que yo siempre mira cuando estaba chiquita oye esta historia que yo no le he contado nunca yo estaba chiquita en Tamboril porque a mí me llevaron de siete años yo nací en La Joya de Santiago sí joyera joyera negra la joya sí así le decían a mi abuelita mamá negra y papá titín cuando yo llego me llegaron me llegaron a Tamboril que mi abuelo era empleado de electricidad entonces lo trasladaron a Tamboril a la duarte número 12 ahí me llevan de siete años y ahí iba una doña María se vestía de negro así con una faldota y le leía la taza para otro y Ivonne y yo una prima nos poníamos de frequita ya más chiquita que yo de que vamos a leer una tacita a ver si salen los enamoraditos cuando esa vieja me decía a mí mira de que ay muchachita pero yo te veo a ti al lado de por los miles y miles de gente de que esta vieja loca pero yo te veo a ti mira al lado de muchos presidentes muchos ay tú digo y los noviecitos donde estás y cruzando muchos mares bueno hasta Japón he ido a cantar sí, sí, sí pero te están tratando me mareaste ahí te están tratando te están basqueando he sido amiga de Leone de Danilo bueno de señor presidente tú no viste el coro que me hizo la primera dama ¿verdad? sí, sí yo soy mala ¿te hizo ella así? eso se hizo viral oh sí, verdad cuando fuimos al palazo y que se reunió con todos los artistas ah sí esa primera dama pero te dieron lo tuyo porque hay un lío que hay gente que no le dieron dinero y que hubo unos managers que se buscaban el billete qué malo tú no pero te tocó lo tuyo te tocó lo tuyo sí, sí no en gran escala pero te tocó una borona hay que pagarlo hay que pagarlo claro eso porque eso ¿cómo se pagan los chocos? actuando ah bravo tú sabes señores vikiana manténganse en sintonía que la tendremos la tendremos cantando un ratito hay mucho presidente ay mi madre querida socia lo querramos o no compartimos las dos al mismo hombre querida socia tú eres la noviecita la recatadita yo la amante sin nombre querida socia sé que vas a casarte que por fin lo atrapaste pero hoy debo decirlo que aunque viva contigo seguirá siendo mío vamos a compartirlo quédate con tu traje de novia yo me quedo con la cama quédate con tu fiesta de moda yo con la pasión la llama como ves si cerramos el trato y en la última cláusula si aumentamos tantito nada más sus detalles tú le lavas la ropa pero yo se la quito ay 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 la maidita recuerda soy yo la maidita quédate con tu traje de novia yo me quedo con la cama quédate con tu fiesta de boda yo con la pasión la llama como ves si cerramos el trato y en la última cláusula y aumentamos tantito nada más sus detalles tú le lavas la ropa pero yo se la quito lávale mucho que mientras más le lave más le quito la maidita y en la última cláusula Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la grito El sábado 18 de diciembre La salsa y el merengue le dan la bienvenida a la Navidad Con un concierto de alta gama Y vienen directamente desde New York El Majin Villo Alex Bueno Corazón de madera Y el sogerado de la salsa Raulín Rocindo Si no van a morir mi cuerpo Verde pintona madura Lo mejor de la salsa y el merengue para Navidad No te sientas Alex Y Raulín Un espectáculo de solo éxitos Sábado 18 de diciembre En el Hard Rock Santo Domingo Boletos en web para tickets y en la boletería del Hard Rock Información al 809-620-8372 Montecristi Montecristi De cálidas temperaturas Hermosas playas Y espléndida naturaleza Alberga un tesoro Que ha sido reacondicionado Para sus visitantes Nos referimos al Don Gaspar Hotel Con sus remodeladas habitaciones Aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Vive unas vacaciones inolvidables En Montecristi Y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región En Don Gaspar Restaurante Las bebidas más exóticas de todo Montecristi Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez Número 21 Montecristi República Dominicana Haz tus reservas ahora 809-270-6636 Hotel y restaurante Don Gaspar El Centro de Fumigación Bug Off Sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan Que afectan por más de 25 años Para el control de cucarachas Ratones Chinches O cualquier otra plaga Compre donde se abastecen los profesionales En Bug Off También ofrecemos programas de entrenamiento Para carreras en la fumigación Y somos los organizadores del New York Pest Expo La Feria Anual de Fumigadores Cuando se trata de fumigación Somos la autoridad en la nación El Centro de Fumigación Bug Off 1085 de St. Nicholas Avenue Entre las 164 y 165 en Manhattan La solución está aquí En el Centro de Fumigación Bug Off Cuando vengo del trabajo Vengo contento y tranquilo Porque me he alimentado con sal a mi campesino ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa? Que mi corazón despierta Ay, usted sí, Edom Este bus va mejor que yo ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo Necesito escaparme de la rutina Pero qué rico, mami Deje eso ahí Zibao Meat Product Tradición de calidad Bien, señores, aquí lo tenemos Después de una noche alborotada Él ha estado, pues, compartiendo Con su gran canchanchan Que es Paolo Di Baldi Que ha estado aquí en el estudio Y él se ha... Casi, casi me dijo que estaba muy oscuro El Ingeniero Rafael Pacián Un placer, un placer Una noche muy agradable Muy amena Con mi nueva amiga ¿Usted no conocía a Vickyana personalmente? No, yo había estado en varios shows de ella Pero ahora nos hemos convertido En backstage, ahí, de ahí, ahí Somos cercanos ahora mismo Sí, sí, sí Somos tan cercanos Sí, sí, una buena amiga Muy buena persona Aparte de tener una capacidad Histrónica increíble Sí Como artista, como actriz Y también como comediante Sí Maravillosa Y es de Santiago Ahora, ¿te sabía algo? De La Joya De La Joya Mire, usted se acuerda No estamos en diciembre todavía Pero volvió Calbucia Y dijo que no volvía Volvió Juanita Vino con su cámara Ya de la lejanía Se acabó Volvió Juanita Aquí está por quien tanto lloraba usted Oye, pero cuánto hizo ¿Cuánta falta? Calbucia es como Olga Lara Estamos aquí, mire Me acaban de traer aquí El Colegio Dominicano de Periodistas ¿Cuál de ellos? ¿Por qué acaban de colegios? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los colegios? Licenciado Erasmo Chala Tejeda ¿Cuál de los colegios? Es el que lidera Erasmo Chala Ahora, apriéteme eso Venga, venga Don Jerónimo Andaba con esto Y yo Porque yo estuve para Santo Domingo El día que se hizo el acto Yo lo Y me lo guardo Y me lo trajo aquí Lo voy a encuadernar Yo lo acabo de nombrar Enmarcar El hombre del año El hombre del año Usted es el hombre del año Pero mire Está muy bonito El Colegio Dominicano de Periodistas Carbucia Mira ahí Ahí está José Carbucia Tomando las incidencias De esta entrega Que me se hizo esta tarde La incidencia Para Nymfo Pero déjame ver el material No Es que como que lo imprimieron ahí En Staples Usted se quiere En Staples Bueno Carbucia Oigan esto Ali Antoine Benzang ¿Qué fue? Dalmasí Crucera Desangles Coradín Deschamps Gatón Minier Montesí Toda esa gente Son haitianos ¿Y Pasián? Ahí no está Yo lo busqué En la P Vamos en la P En la P Pagán Paul Paulino Payán Payano Peletier Peñalope Pepín Pierret Pujol Pradel Renvil Riché Sanó Saicé Sención Severino Oigan señores Todos estos son apellidos ¿Qué le pareció su encuentro con Paolo en esta noche? Yo adoro a Paolo Lo vi ahí muy poco La próxima vez que Yo vengo al show Se me olvidó decirle a Paolo que me maquillara Lo que pasa es que Yo sé que usted es la era paleolística de Paolo No, lo que pasa es que Paolo es un individuo que mi mamá lo adora a él Porque Paolo es cliente de mi mamá Mi mamá es de ropa y ese tipo de cosas Y hace tiempo que ella le está haciéndole unas oraciones Unas oraciones a Paolo para que él se cambie Y Paolo dice No me cambiarás Las ropas de su mamá ¿Usted cree que son las que usa Paolo? No dudo No, lo que pasa es que Paolo le mete unos efectos especiales Unos efectos Yo lo vi por atrás Él tenía unos efectos especiales Usted supo Usted supo No, porque él se lo ajusta Exactamente Usted supo Supiste Me gusta como dice Viciana Ese supiste Qué bonito le quedaría ¿Cómo ya dice? Supiste Sopita Y ella sí Adoro Viciana El pasaporte X Es mejor Ser más Mire Usted se saca todo Me quedó bien esa ¿Verdad que sí? No, es bastante bien Le está quedando muy genuino Mire Es que estamos en una época El pasaporte gay Ya salió ¿Eh? Usted lo sacó el suyo Ya usted sacó el suyo Espérense Estados Unidos emitió Su primer pasaporte Con designación De género X Un hito En el reconocimiento De los derechos De las personas Que no se identifican Como hombres O como mujeres Bueno, mire Los gramos latinos Son el jueves Ay, pero usted Me va a tumbar la cosa Porque estamos hablando De revolución Estamos hablando De neocolonialismo Estamos hablando De lo que se llama De invertir la atención Desviar la atención De los temas principales Que pertenecen a un país Como la República Dominicana Como es La carestía Como se llama El aumento De los precios De los productos De primera necesidad La falta de esto De aquello De lo otro Entonces se está buscando La manera De cómo desviar Esa atención Y meterse De que para la frontera Para que la gente Vea ahora al gobierno Como un gobierno patriótico Profesor Déjeme decir Dígame usted Yo fui a echar gasolina ¿Dónde? Aquí en Nueva York Ok Y yo Llenaba mi tanque Con 50 55 Ahora son 70 Claro Desde que vinieron Los demócratas Y eso le dije a usted Que eso iba a pasar Desde que llegaran Los demócratas No Los demócratas aquí Y oiga lo que viene Viene una hambruna Para que lo sepa Pero claro Porque ¿Por qué eso? Pero en el mundo ¿Qué mundo? Le combina a los ricos Mire Las 10 familias Más poderosas De Estados Unidos Multiplicaron su fortuna En 10 veces Se han hecho Trillonarios prácticamente ¿Con qué? Con la pandemia Lógicamente ¿Pero usted está comiendo muy bien? No Yo como igual Que como comía antes Yo siempre he comido igual Fíjese que yo Usted no pasa por la iglesia A buscar la lata esa Que están dando ¿No? No Porque yo como comida natural Doña Ana siempre me la hace Me hace Usted come muy bien No Yo no como Pero entonces Yo no como exagerado Usted no se da cuenta De que hay una situación Difícil económica Claro De que llegaron los demócratas Ah pero ven acá De que llegaron los demócratas Yo soy yo como un coro Sí De que llegaron los demócratas Deje que suba Eric Adam Para que usted vea Lo que viene Para esta ciudad ¿Usted se acuerda De ese merengue dolorito? Prepárese Que vamos llegando Hay pueblos Y todo el mundo Dolorita Que vamos llegando Hay pueblos Considera Considera No Dolorita Si tus ojos Me dan pena Ay dolorita Y vuelvo a considerar Ay dolorita Y después La cuenca Ay ma cuenca Me debe dar Dolorita Me quitaron Mi cuchillo Dolorita Me robaron El puñal Dolorita Yo fui en donde Laica Y de Hay moca Y me la voy Bueno ¿Qué pasa con las mujeres de moca? Las mujeres de moca Son las mujeres más serias Dijo Paolo Esas mujeres De ahí que viene Moncáceres De ahí fue que salieron Los que ajusticiaron Algunos de ellos A justiciaron A uno de los presidentes De allá No A Lilis A Lilis A Lilis La gente de moca Mujeres serias Mujeres con Con un temple Con un temple De moca y de tamboril En el atentado a Trujillo También Claro que sí La pretendida intervención Del comando sur Los gran milatinos Son el próximo Ya hablamos de eso La vez pasada No salgo Sí hablamos de eso El 18 Que van a honrar A Rubén Blades Sí pero va a actuar Un número de figuras Importante ¿No? Reggaetón 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 Ella va a salir Con un álbum nuevo En español ahora Y va a estar Lupita Infante ¿Entiende? Lupita Infante Yo pensé que era Lupita D'Alessio Que ya tiene como 75 años Gloria Trevi Gloria Trevi Mon Laforte Ay Mon Laforte Esa tipa es muy buena Mon Laforte ¿Ella es brasileña? No Laforte ¿Usted sabía que Acaba de fallecer Una Una de las grandes Búsquemelo por ahí Gonzalo Rubalcaba No, no Acaba de fallecer Acaba de fallecer Una de las grandes Artistas En los Grammys No, no Brasileñas Falleció en un accidente De aviación Allá Una de las grandes Recientemente No iba a San Galo Sí No, no, no Marilia Mendoza Marilia Mendoza 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 Se pronuncia en brasileña Ella falleció Rumbo a un concierto Que iba Ella fue ganadora Del Latin Grammy El viernes Digo el viernes En un accidente Aéreo de camino A un concierto La joven falleció En un accidente De avión Ella representaba En sus canciones A las mujeres La lucha por los derechos De las mujeres En el norte De Río de Janeiro Sí Es una pena Porque era una jovencita Que empezó Muy joven Desde los 12 años Ella se ha destacado Por escribir Ese tipo de canciones Que presentaba Que presentaba A la mujer Desde otro punto De vista De poder Y de desarrollo De sus derechos Mira, ella estaba nominada Para estos Grammys Para estos Grammys Sí Ella estaba nominada En la categoría De mejor álbum De música Tradicional Brasileña Del country El tema se llama Potroas Sí Es una pena Y Lamentable Todo el pueblo de Brasil Verdad Que la seguía Mucho Tenía 45 millones De seguidores En Instagram Muy popular Joven 26 años Entonces El avión chocó Con unos cables De tensión Cables de transmisión De electricidad Bueno Nosotros tenemos Que despedirnos En este momento Vamos a pasar El video Donde está Paolo dándole un beso A usted Ah, usted fue Vamos a pasar Ese videito Del señor aquí En un En un Chuli chuli Manitesteo Chuli chuli Manitesteo Bueno, fuerte fuerte Porque Paolo Es tremenda persona Fuerte fuerte Bienvenido a Carbucia Paolo Ahora tiene Dos marinos Doña Flores Doña Flores Dos marinos ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la cristiana? A ver, Paolo ¿Cuál es el más bello? No, no son bellos Pero ¿Cuál es el más dotado? El último que adoptó a mí Ah, no El más dotado El más dotado El que tú quieras Llévatelo tú Llévatelo tú Ay, me voy con él Compasilla Te amo Nuestro propósito es estar cerca de ti Escuchando tus preocupaciones Viendo tus necesidades Estar cerca de ti Para dar soluciones Estamos con la gente Llevando Acondicionamiento de caminos vecinales Control de vegetación Pintura de fuentes Bacheo y pavimentación de calles y avenidas Señalización tial Desinfección y fumigación Reparto de agua potable Limpieza de espacios públicos Y operativo médico Quince días en cada provincia del país Porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Está con la gente HDR Healthcare Network Se dedica a servir a esta comunidad Con servicios de atención primaria Pediatría Y servicios médicos de urgencia Visite hdrhealthcarenetwork.com Y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted Y me acaba de llegar un estuche Que me envía mi comadre Altagracia Y Fran Cristian Que son representantes de los productos Avon Y aquí está el más reciente estuche de Avon Y precisamente una marca finísima Y estos productos son nuevos Este es para la cara, ¿no? Para las arruguitas que le salen a uno largo aquí Yo voy a empezar a usarla Porque ya casi me toca Así es que ahí tenemos a Mission Le Surve Así se llama Mission Le Surve Y esto es francés No vayan a pensar que Esto es de lavapié Ni del otro lado Así que estamos Presentándole estos productos Y usted puede adquirirlo Porque son efectivísimos Es un producto nuevo Pero que Tiene una demanda entre todas las estrellas Las estrellas del cine Están usando este estuche Ya me habían hablado de él Pero me llegó Y precisamente Pues estaré Presentándole a ustedes En algunos programas Para que no se olviden de adquirirlo Ustedes pueden Está en pantalla www.youravon.com A Cristian Y el teléfono es 917-568-1967 Ahí preguntan por Altagracia Estos son los productos Avon Que aunque ustedes no vean Las muchachas por ahí Poniéndole los libritos En la puerta Aquí en los edificios Tampoco se ven Por el asunto de la pandemia Todo cambió Pero Avon sigue activo Así que ya ustedes saben Adquirir Voy a decir el nombre otra vez Porque este producto A mí me gustan los nombres exóticos Para yo aprendérmelo Este se llama Mission Le Surrevert Mission Le Surrevert Eso es en francés Pero le pone la cara a usted Como un angelito Para hombre y mujer Y ahora Nuestra sección de salud Consultando al doctor Eduardo Piñanelli Muy buenas noches Doctor Eduardo Piñanelli Buenas noches Jerónimo Como siempre Una gran alegría Estar aquí presente En tu prestigioso programa Doctor Hay personas Que ahora En las fiestas navideñas Y cuando están Compartiendo Con amigos Y familiares Pues Y van a beber Van a tomar Bebidas alcohólicas Paran las pastillas De la presión De la colesterol Y todas esas pastillas Las paran Para poder tomar ¿Usted cree que Eso está O qué O se podría Tomar Y tomarse La pastilla No estoy de acuerdo Jerónimo Con nuestros amigos Prefiero que se tomen La pastilla De la presión Aunque festejen Y tomen alcohol Porque Es peor No tomarla O sea Quedar totalmente Desprotegido Doctor Dígame Sobre la decisión Estatal Aquí en La ciudad De Nueva York De Suspender A los empleados Que sean Médicos O sean De De los que Están en primera fila Para servir A la comunidad Incluyendo A los bomberos Que le prohíben O sea Le suspenden Si no están Vacunados Bueno Lamentablemente Yo estoy de acuerdo Jerónimo Yo pienso Que hay que vacunarse Que todos Debemos vacunarnos Por nosotros Pero también Por nuestros semejantes Porque hubo casos Por ejemplo Que tú No te mueres De COVID Pero lo llevas A tu casa Contagias A tu mamá A tu abuelita A tu tío Y el que termina Muriendo Es entonces La mamá La abuelita El tío O sea Que la vacuna Te protege a ti Y protege A tus seres queridos Por eso Toda medida Que sea Pro vacuna Yo estoy de acuerdo Por supuesto Que tú sabes Que vivimos Días muy polémicos Y que va a haber Gente que va a estar Muy en contra Pero yo como médico Con tantos años De experiencia Y al haber visto Morir tanta gente De COVID Realmente estoy Muy de acuerdo Con la vacuna Mis pacientes Son tiernos A veces Llorones Algunas veces No se sienten Nada bien Otras veces Nos sorprenden Aquí cuidamos De la salud De tus niños Desde que nacen Hasta que se convierten En adultos Yo soy la doctora Carmen García Albarrán Y me gustaría Ser la pediatra De tu familia Haga su cita Y aquí los esperamos Junto a mi equipo De trabajo De Todo Bien Pediatrics En el corazón De Washington Heights Saludos Yo soy la doctora Yolanda Ménguez De la farmacia San Jesús Sirviendo a la comunidad Hispana De todo el estado De Nueva York Por más de 25 años Venga y visítenos Estamos localizados En la 4180 De Broadway En la esquina 177 Para servirles Con las mejores Atenciones Y mejores precios De la comunidad Aceptamos todo tipo De seguros Y el programa De WIC El número de teléfono Es 212-923-5733 La farmacia San Jesús El amigo De su salud Jerónimo Show Muy buenas Amables televidentes De Jerónimo Show Y se le acercó Mucha gente Que traía consigo Cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros muchos Enfermos Los pusieron A los pies De Cristo Y Él Lo sanó A todos De manera Que se maravillaba La multitud Que le seguía Viendo a los cojos Caminar A los ciegos Ver A los mudos Hablar Y todos Se maravillaban Y glorificaban Al Dios De Israel En la Biblia Mucha gente Conoce A Cristo Pero No le ha tratado Y poca gente Conoce De tantos milagros Que Cristo Ha hecho Por ejemplo Ahora mismo En la situación Que vive el mundo Hay mucha gente Que ha sido Sanado Por un milagro Si a Dios Le place Sanarlo A usted Y usted Le pide con fe Él lo hará Porque Dios Es un Dios De milagro Y Cristo Está disponible Para perdonarnos De nuestros pecados Y para limpiarnos De nuestras enfermedades Y nos despedimos Diciéndole Que el Dios Altísimo Les bendiga A rica Y abundantemente Shalom Shalom Verónimo Show Cuando vengo Del trabajo Vengo contento Y tranquilo Porque me he alimentado Con salami Campesino ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa Que mi corazón Despierta? Ay, usted sí, Edom Este bus va mejor Que yo ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo Y voy sin rumbo Necesito escaparme De la rutina Pero qué rico, mami Deje eso ahí Zibao Midproduct Tradición de calidad Los dominicanos Amamos esta tierra Donde el sol sale Para todos Y nos bendice Día a día Vivimos en un lugar Mágico De paisajes Y colores Donde el mar Se mezcla Con la esperanza Y la brisa Envuelve miles De rostros Con visión Al futuro Somos hombres Y mujeres Que vamos Pa'lante Somos un gran corazón Que late al ritmo De más empleo Y mejores días Hoy Juntos Iniciamos Una nueva era Llena de oportunidades Y desarrollo En la que juntos Seremos Los protagonistas De una nueva historia Una historia Que la contaremos Todos Una historia Que nadie La detiene Juntos somos AIB Aeropuerto Internacional De Bávaro El aeropuerto De todo Jerónimo Show Muy buenas noches Tengan todos ustedes Gracias por la sintonía Jerónimo Show Esperamos que hayan disfrutado De este banquete Que ha sido Ese conversatorio Y esa actuación De Viquiana Aquí en Jerónimo Show Les invitamos El próximo sábado Para que estén En sintonía Con nosotros A las 9.30 De la noche En Nueva York Y en la parte este De Estados Unidos Y a las 10.30 En República Dominicana Y el Caribe Estamos En Twitter Youtube Facebook Y También En las redes Y también En Instagram Así que Buenas noches Que Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video